Barcelona lucha por el gol, Pablo Palacios, atención, va a llegar al área, Palacios, una maniobra, Palacios, Palacios entró, llega el gol, cero que llegó, ¡goel de Barcelona! Pablo Palacios, sensacional carrera, entrando al área, limpiando el camino, levantando la vista y poniendo las pelotas en la cabeza de Rolando Sárate, se asome el argentino con esta gol cúbico de Barcelona. Minuto 28 de la parte complementaria, le pone la pipa Rolando Sárate, Barcelona 1, el Nacional 0 en la cancha del...